Allá en el año 1885, en el distrito de Cañuelas, se inauguraba la estación del ferrocarril en un pueblito llamado Máximo Paz. Cuentan los máximopaseños que los viajeros, a la espera del tren, solían aliviar dicha espera bailando danzas de la región. Ayer, como de costumbre, mientras esperaba el tren, vi una dama en el andén de belleza inmaculada y sentí que su mirada era el mismísimo Edén. Aunque vergüenza me sobra, yo descubrí mi cabeza para elogiar su belleza con los versos que traía, le pregunté si quería bailar allí una firmeza. Musiquero, ¿me acompaña? Firmeza será, primera. Adentro. Que me mandaste a decir, que te amara con firmeza. Pero nadie está obligado a guardar correspondencia. Musiquero, ¿me acompaña? Darás una vuelta con tu compañera, con las tras traseras, con la delantera. Pon ese costado, con el otro lado, con ese modito, ponle el codito, ponle el oído, también los sentidos, como corresponde. Una mano al hombro, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, dámele un besito. Ay, que no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia. Ahora. La, 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 iray, la, la, ira, la, ra, iray, la, ira, la, ira, la, la, iray, la, ira, 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 ira. Segunda. A ver. Ante anoche me confesé, con el cura de Santa Clara. Y me ha dado por penitencia que la firme se ha bailado Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera, con la delantera Con ese costado, con el otro lado Con ese modito, ponele el codito Ponele el oído, también los sentidos Como corresponde una mano al hombro Retírate un paso, dámele un abrazo Otro poquitito y dámele un besito Ay, que no, no, no Que me da vergüenza, tapate la cara Que te doy licencia La-la-la-la-la-la-la-la ¡La, la, 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 la! A usted, paisano. Así pasaban los participantes número 15 en el rubro pareja de baile tradicional.